Fatal accidente en el municipio de Sorata cobró la vida de cuatro personas. Una vagoneta que trasladaba víveres y alimentos de la canasta familiar a los sectores de Quiabaya y Tacacoma se embarrancó al menos 150 metros cerca a la comunidad de Cajuaní. Los tres varones y una mujer que estaban a bordo del vehículo fallecieron en el lugar del accidente de tránsito. De acuerdo al reporte preliminar que hemos recibido de funcionarios policiales que están en dicha provincia de Sorata, está en caso de investigación, el reporte es de que cuatro personas han perdido la vida a consecuencia de un embarrancamiento de una camioneta marca Toyota de color blanco Hilux a una distancia aproximada de unos 150, 180 metros de la carretera se han embarrancado. Reiterar que a consecuencia de esto tenemos cuatro personas que han perdido la vida, estos cuerpos han sido trasladados al centro de salud que se tiene en Sorata y el caso está en proceso de investigación y lamentamos tener que estar informando este tipo de novedades. El coronel Walter Miranda, director nacional de tránsito, mencionó que se inició con las investigaciones para poder determinar las causas del accidente de tránsito. El coronel Walter Miranda, director nacional de tránsito, mencionó que se inició con las Zeus, y en la autorit 살 kaç hace un tiempo ANSCIM becoming someinformación. Gracias.